Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un viernes más, al episodio de contestamos a preguntas. Feliz 19 de junio de 2020. En este episodio es el número 156 contestando a vuestras preguntas. ¿Te gustaría poder contar con un abogado de confianza que responda todas tus dudas en menos de 24 horas? Pues bien, este es el nuevo servicio de Camp Mind Premium que creamos desde el mes de marzo de 2020 con gran éxito. En este servicio tendrás un abogado que contestará todas tus dudas en menos de 24 horas sobre derecho laboral y la seguridad social y además contarás con servicios adicionales y grandes descuentos en el caso de que tengas que llevar algún tema a juicio. Para más información dale al enlace que hay más abajo y entérate de lo que es Camp Mind Premium. Además, si estás viendo este vídeo hoy 19 de junio, que sepas que hasta el 22, hasta el lunes que viene, hay un descuento por el coronavirus del 25% que va a expirar entonces y por lo tanto es muy interesante que te puedas hacer premium ya. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. En ese sentido ya estamos pues a las puertas de la acabada de este estado de alarma. El domingo a las 12 de la noche ya y el lunes entraremos ya en esta nueva normalidad y por lo tanto pues aquí seguimos informándoos como siempre sin parar y haciendo siempre estos contestamos a preguntas los días. Antes de empezar vamos a pues comentar qué es lo que hemos visto esta semana. Publicamos un caso de éxito el lunes. En este sentido fue una incapacidad absoluta a un pintor autónomo por una cardiopatía que tuvo y un desprendimiento de retina. Una sentencia interesante que podéis consultar en nuestra página web. Igualmente el miércoles hicimos un vídeo en directo en el que informamos sobre todas las novedades que hubo y también hoy viernes hemos hecho un vídeo con con artritis con la asociación la confederación de asociaciones de España de artritis y creo que ha sido interesante también lo podréis ver grabado. Bien, en todo caso como siempre os pido que si os gustan estos vídeos por favor que le deis al like, que te suscribas a nuestro canal si aún no eres el suscriptor y te añadas a una familia de más de 80.000 personas y de esta forma puedas conocer todas las novedades que vamos a publicar. Bien, empezamos ya si os parece a contestar a las preguntas de la audiencia de esta semana. La primera pregunta de hoy nos la hace José Manuel Fernández y nos dice lo siguiente. Buenas, me dieron la incapacidad permanente total en marzo. ¿Tengo derecho a cobrar la extra de junio entera o no? Muchas gracias, muy amables. Bien, José Manuel, muchísimas gracias por la pregunta. Las pagas extras que se cobran por parte de los pensionistas, ya sea de jubilación, de incapacidad, etcétera, se cobran en función de los siguientes tramos. Debes haber tenido la incapacidad reconocida desde el mes de diciembre hasta mayo, es decir, cada mes que la hayas tenido pues te cuenta una parte proporcional. Como en tu caso la has tenido de marzo, pues habéis tenido marzo, abril y mayo. Por lo tanto, lo que vas a cobrar de esta pensión es la mitad, cobrarás la mitad de la paga extra, esa parte proporcional. En diciembre ya sé que cobrarás entera, porque la has tenido desde el mes de junio hasta el mes de noviembre entera y por lo tanto cobrarás entera esa paga extra. Por lo tanto, lo que vas a cobrar es la mitad. La paga extra será en junio de la mitad de lo que te correspondería por el tiempo que te han reconocido la incapacidad. Muchísimas gracias, José Manuel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Sonia y dice ¿Cómo puedo saber si mi empresa tenía en el convenio colectivo la cláusula de indemnización por IPT? El convenio es el de sanidad concertada de Valencia. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente lo que tendrías que hacer para saber cuál es el último convenio es mirar la publicación oficial. ¿Dónde encontramos estas publicaciones? Pues bien, si es provincial, el convenio colectivo lo vas a encontrar en el boletín oficial de la provincia de Valencia. Si es de carácter autonómico, si se aplica a toda la comunidad valenciana, lo vas a encontrar en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, que esto lo puedes encontrar en internet por sus siglas DOGV, o si es de ámbito estatal, que dices que es de Valencia, pero si es de ámbito estatal lo encontrarías publicado en el BOE también. Por lo tanto, ahí es donde lo tienes que buscar, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana y lo podrás encontrar o, en su caso, en el boletín oficial de la provincia, si es de ámbito provincial. Muchísimas gracias por la pregunta, Sonia. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Mari Castellanos y nos dice, hola, tengo 62 años y 40 años cotizados y en estos momentos llevo 11 meses de baja por accidente debido a un atraco en la gasolinera en la que trabajo. Hace una semana la bútua me dio el alta, pero la imponí por seguir mal y con el tratamiento psiquiátrico y psicológico con aumento de medicación. Ahora estoy de baja por reserva social y en espera de respuesta de la impugnación. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Tendré que denunciar al INSS o a la mutua? ¿Podría reclamar indemnización por los daños psicológicos? Muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos. Bien, Mari, muchas gracias por la pregunta. En este caso, lo primero que tienes que hacer es solicitar la determinación de contingencias de esta segunda baja que te han dado por enfermedad común. Porque si el motivo de la baja sigue siendo el mismo, que fue ese atraco y ese accidente por el cual ya estuviste de baja, lo que tendría que hacer normalmente si esto es así, tal y como lo expones, es que realmente esta nueva baja también tenga la consideración de accidente de trabajo. Si no mejoras, si sigues con el tratamiento psiquiátrico y psicológico y aún así no mejoras, pues entonces ahí te podrías plantear una incapacidad permanente. Entonces será el INSS el que deberá resolver si te conceden o no una incapacidad permanente por este motivo. Tendrá que decidir también si es accidente de trabajo o enfermedad común y en caso que te lo denieguen o que no te reconozcan la incapacidad de forma que tú quieres, ya sea accidente de trabajo, enfermedad común, lo que sea, pues podrías acudir a la vía judicial y que sea un juez el que decida si te reconoce o no esa incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Mari. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Ana Márquez Camino y dice, hola, he cumplido los 365 días de IT y mi médico me comenta que los partes de baja me los tiene que dar la SCAM, lo que sería el Tribunal Médico en Cataluña. Pero no he recibido la carta de visita e inspección. Estoy en mano de mi médico especialista. ¿Qué hago? Me espero que me envíen la carta para una revisión. Estoy preocupada. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Ana. Lo primero que quiero saber es que a partir del año de baja ya los expiden partes de baja médicos. Durante el primer año sé que tenemos que ir al médico de cabecera, pero a partir del año ya no se debe ir a buscar partes porque no se emiten partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al año te tiene que revisar el Tribunal Médico, el ICAM o el SCAM, como nos decías aquí, y te va a llegar una carta para hacerte esa revisión. El Tribunal Médico aquí en Cataluña ya ha empezado a revisar desde hace un par de semanas y están citando ya a pacientes. Poco a poco, los que llevan más tiempo de baja y demás, los que ya han pasado el año de baja como es tu caso, los están empezando a revisar. Por lo tanto, te tienes que esperar a que te llamen. Están llamando incluso de una semana para otra y en cuanto te suceda eso, pues tienes que ir con todos los informes médicos de tu especialista y a partir de ahí, pues dictarán una resolución o te prorrogarán la baja hasta un máximo de seis meses más o te propondrán para una incapacidad permanente o te van a dar el alta en ese momento. Por lo tanto, estas son las opciones que tienes y de momento lo único que tienes que hacer es esperar y es posible que te contacten vía telefónica. Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Joaquín y dice lo siguiente. Después de agotar los 545 días de baja y con una propuesta para incapacidad, ¿cuándo tiene la empresa que pagar el finiquito? ¿Después de los 545 días o cuándo conceda la incapacidad? ¿Tengo que solicitarlo o se produce automáticamente con la resolución? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Joaquín. La respuesta es que hay un vacío legal aquí. No se dice que se tenga que finiquitar en ese momento. Lo único que dice la ley es que la empresa cesa en la obligación de cotizar por el trabajador a los 18 meses de baja, a estos 545 días que nos comentabas. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, en sentido, pues no hay obligación para la empresa para finiquitar en ese momento. ¿Cuándo se debe finiquitar? Pues en todo caso, cuando se resuelva la relación laboral. La relación laboral ahora sigue suspendida por esta baja médica y, en ese sentido, hasta que no haya una resolución del INSS que te conceda una incapacidad permanente o que te dé alta, pues la empresa no tiene obligación de finiquitar tampoco. Entonces, ¿desde cuándo tú podrías reclamar? Podrías reclamar desde que te reconozcan una incapacidad permanente. Cuando te hayan reconocido una incapacidad permanente, ahí la empresa sí que tiene la obligación de finiquitarte y, si no te paga y te finiquita, tendrías que presentar una reclamación judicial incluso para que te abone lo que te corresponde. Clásicamente, sean las vacaciones y las pagas que te hubieran tenido que pagar que no te hayan abonado. Entonces, esto tienes un año de prescripción para reclamarlo desde el reconocimiento de la incapacidad permanente y, si te dieran el alta, entonces, desde que te dan el alta en ese momento, tendrías derecho a disfrutar de las vacaciones que tuvieras oportunas. Por lo tanto, en ese sentido, el día a partir del cual cuenta todo esto sería cuando te reconozcan una incapacidad permanente. A la práctica sucede que muchas empresas, cuando hay los 18 meses, finiquitan también y pagan las vacaciones, etcétera. Es decir, también es posible, no podemos negarnos a eso y decir, no, yo no quiero recibir esto, la empresa puede hacerlo y nosotros tampoco lo podemos exigir como trabajadores. Por lo tanto, hay ese vacío legal. En todo caso, cuando haya un reconocimiento de incapacidad permanente, ahí sí que hay la obligación de finiquitar, pero no antes. Normalmente, la empresa, una vez ayer un reconocimiento de incapacidad que nos preguntaba si es automático o no, ya lo hace esto. No lo tendrás que pedir, pero si no te lo pagaran, pues, evidentemente, lo tendrás que solicitar. No es un acto automático por parte de la empresa, sino que, pues, una vez se produce esa extinción del contrato por la incapacidad, pues, ahí sí que la empresa tiene que abonarlo y si no, tienes que recomendarlo. Muchísimas gracias, Joaquín, por la pregunta. Vamos con otra. Nos lo hace en este caso Perico. Dice, hola, mi hijo vive en Nueva York y cuando nos jubilemos tenemos pensados ir a vivir con él. ¿Podemos recibir ahí la pensión de jubilación íntegra? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Perico, la respuesta es que sí. No hay ningún problema en cobrar la pensión en otro país de jubilación de incapacidad permanente. Lo único que os van a obligar en este sentido es a, pues, cada vez, una vez al año, pues, tendréis que hacer una fe de vida. Tendréis que ir a la embajada o a un consulado español para, pues, acreditar que estáis vivos. Entonces, seguiréis cobrando la pensión, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Bueno, consideraciones prácticas. Si la pensión de jubilación que tenéis no llega al mínimo y esa pensión, lo que estáis haciendo es cobrando un complemento a mínimos, ese complemento a mínimos no se cobra si se reside en el extranjero. El complemento a mínimos solo se cobra si se vive en España. Por lo tanto, si tenéis una pensión mínima, en ese sentido, el complemento que pudierais tener no lo cobraríais si vais a vivir a Estados Unidos. Pero si es una pensión de las más comunes, normales, que no está complementada con un mínimo, en ese caso, pues lo cobraríais íntegro sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Perico, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Lorenzo Paredes y dice, ¿hay que tributar por una paga no contributiva? Bien, muchísimas gracias. Sí que hay que tributar. Lo único que una paga no contributiva, como es tan baja normalmente, con 400 y pico euros, 500 euros, si no se tienen ingresos adicionales, que entonces, pues, normalmente se pierde esa paga no contributiva, pues no llegan al mínimo para hacer la declaración de renta y, por lo tanto, están exentos de cualquier tipo de tributación. Pero sí que te suman a los efectos de una posible declaración de renta que tengas. Muchísimas gracias, Lorenzo, por la pregunta. Vamos con otra. Juan Pinedo nos dice, buenos días, estoy a la espera de una incapacidad permanente por enfermedad común. Estoy en el punto 4, concluido, pero algunos dicen que son 8 las etapas de un expediente y vosotros decís que son 7. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. El tema de los puntos de la seguridad social, no le hagáis mucho caso tampoco, porque los expedientes electrónicos que hay en la sede electrónica, pues, a veces contienen errores. Hay muchas personas que dicen que no, es que me han desaparecido los puntos y entonces es que me lo van a denegar. No le hagáis caso de nada de esto. Lo más importante es que os esperéis a que os llegue la resolución a casa y eso es lo que tiene validez. Los efectos dentro de la sede son orientativos. No hagáis caso a lo que dicen en foros y en otras páginas en los que se informa de que si hay estos que te lo van a dar, si estos que no. Lo más importante es que esperéis y que en ese sentido, cuando os llegue la resolución, pues ahí ya veréis si os conceden o no la incapacidad permanente. Tomároslo como algo meramente informativo, porque a veces la información es contradictoria y no quiere decir que te lo vayan a denegar o que te lo vayan a conceder porque ahí veas alguna información o algún punto más o algún punto menos. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. José Montanz Doldán dice Estoy cobrando una pensión de validez permanente total para mi profesión y ahora me han concedido la ayuda para mayores de 52. Tengo 59 años. ¿Hay algún problema? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. José, a ver, no hay ningún problema. Lo único que esos ingresos que tú puedes tener, que sean ajenos al subsidio de mayores de 52 años, no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, que para 2020 no pueden superar los 675 euros mensuales. Si tú superas esa cantidad con la pensión de incapacidad permanente total que estás cobrando, entonces ahí ya no podrías cobrar ese subsidio para mayores de 52 años, ¿de acuerdo? Sí que es compatible el subsidio, siempre y cuando hayas cotizado el tiempo suficiente necesario después de que te hayan concedido la incapacidad permanente total, que me imagino que esto es así, por eso te la han concedido, pero por otro lado, se tiene que ver que no superes esa cantidad de ingresos. Muchísimas gracias, José, por la pregunta. Y vamos con otra que nos la hace en este caso Luna García y dice Hola, según tu experiencia, ¿puedo lograr una IPT, una incapacidad permanente total, con astenia grado 2 como secuela de una quimiorradiación? Trabajo en la limpieza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Luna por tu pregunta. En este caso sí que se pueden conseguir. Hablamos de astenias de grados 3-4 para conseguir una incapacidad absoluta y de grados 2 cuando es de carácter moderado. También tendríamos que ver cuál ha salido el tipo de cáncer que has padecido, porque si ha sido, por ejemplo, un cáncer de pecho y has tenido extirpación de ganglios, pues en ese sentido es más probable que te la puedan reconocer. La total está para la profesión habitual, independientemente del grado de astenia que tengas de la toxicidad, de esa quimioterapia. Pero si tienes ese diagnóstico y esas secuelas, es probable que te puedan reconocer una incapacidad permanente total porque se considera que tu profesión requiere de esfuerzo físico. Muchísimas gracias por la pregunta y si quieres cualquier duda, puedes hacer una valoración totalmente gratuita con nuestros asesores a través de nuestra página web y así puedes valorar si tu caso puede ser viable o no. Muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias a todos por aquellas preguntas que nos habéis formulado durante esta semana y durante todas las semanas que lo venís haciendo. Son centenares de preguntas las que nos hacéis cada semana, ya sabéis, seleccionamos algunas e intentamos que puedan ayudar al máximo número de personas. Entonces, todas las intentamos contestar también para que tengáis respuesta. Y como siempre, pues no nos vamos a despedir sin comentar tres agradecimientos que seleccionamos un poco al azar cada semana. En este sentido, Jesús Eduardo Parra dice un saludo y magistrales tus respuestas. Obedece Alja dice Gracias, sois muy cumplidores y rápidos para responder a nuestras dudas. Gracias, de verdad. Y Ana dice Muchas gracias por la ayuda. Bien, a todos vosotros, muchísimas gracias por seguirnos, por preguntar, porque preguntando ayudáis a muchísimas otras personas que están en vuestro lugar. Y espero y deseo veros la semana que viene. Sabéis que tenemos directo el próximo lunes a las 5 de la tarde, un directo especial para celebrar este final de etapa del estado de alarma con novedades especiales. Y que sepáis que el Kanban Premium lo tenemos con descuento al 25% hasta el lunes. Que no se acabará ese descuento y por lo tanto es interesante que lo podáis contratar antes si os resulta de interés. Aquí me despido. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y que tengáis un feliz fin de semana. ¡Gracias!